El ejército israelí se entrena en una réplica de un pueblo libanés en Megiddo, al norte de Israel. Los reservistas de la unidad de combate 8103 del ejército israelí se preparan estos días para la que creen que será la próxima guerra del norte. En el terreno espinoso y rocoso del campo de ejércitos militares de Eliaquim, donde los soldados empezaron a entrenar primero con armas de fogueo y más tarde con munición real, el vicecomandante Oriel Maizel dice que trabajan sabiendo que el enemigo se está preparando para la próxima guerra. Sabemos que el enemigo tiene una gran cantidad de munición que le puede servir para una guerra larga. Tenemos que impedirlo y sabemos cómo hacerlo y nuestro objetivo es siempre acabar la guerra lo más rápido posible. Los soldados corren de una casa de cemento a otra mientras responden al fuego ficticio de otros miembros del grupo chií libanés Izbulá, entre gritos simulados de Alahu Akbar, Dios es grande, y órdenes de sus comandantes. En las últimas semanas el foco de atención se ha dirigido tanto a la línea divisoria con Siria en la meseta ocupada de los Altos del Goldán como la frontera noroeste con el Líbano, lo que ha llevado a pensar en una posible confrontación cercana, según el general de la brigada Nitzan Nuriel.